¿Quién no conoce esta música, esta sintonía? La verdad es que la semana pasada en nuestra sección de televisión, Javier García Corvo nos anunciaba que era la última temporada de Big Bang Theory. Yo creo que le voy a dar un disgusto a Graciela Almendral porque me temo que ella también es fan de esta serie. Y si, bueno, hace unos minutos hablábamos de emprendedores, de emprendimiento con Chema Nieto, creo que hoy con Graciela en su sección de ciencia vamos a hablar de esas nuevas empresas que van a demandar trabajos y profesiones también completamente nuevos. Graciela, buenas noches. Buenas noches, Isabel, buenas noches. Indagando TV. ¿Has cumplido años? Felicidades. Ay, en junio, en junio traeré tarta. Ah, que todavía no estamos en capilla para cumplir diez. Estamos en ello y cumplimos diez años. Madre mía, cuánto me alegro. 2019. La verdad es que, pues sí, porque fue un proyecto muy innovador. Fue la primera televisión de divulgación científica que se creaba en España, de las primeras que se creaban en el mundo vía internet. Hubo una explosión de información, de, bueno, yo recuerdo un día de estar atendiendo medios de comunicación. ¿Por qué? Porque fue una cosa muy innovadora. Había mucha expectación. Había mucha expectación. Y, bueno, nos pilló. Hemos pasado por todo, porque luego acordaros que vino la crisis económica a España y nos dio de lleno. Pero bueno, sobrevivió. Tú montaste Indagando TV en el mejor momento. En el mejor momento, claro. Siempre tan original. Dicho con ironía y sarcasmo de lo que esta serie, Vivant Theory, también tiene mucho. Sí, desde luego que sí. Y cómo no íbamos a hacer nosotros un homenaje a Vivant Theory. Sabemos que estamos a pocos capítulos ya de que desaparezca. Yo la he seguido, vamos, capítulo por capítulo. Me encanta la serie. He aprendido muchísima física y otras miles de cosas con ella. Todos hemos visto, por ejemplo, la relación de amor tan bonita entre Sheldon y Emy. Y cómo ese amor tan profundo de Emy consigue que una persona con Asperger empiece a tener empatía. En fin, a mí, pues sí, yo me he llevado un disgusto muy grande con el tema de que desaparezca. Pero porque quería, además del homenaje, arrancar con esta serie. Porque cuando empezó, para muchos, las profesiones que aparecían en la serie eran como muy extrañas. Es verdad. La física cuántica, astrobiología, al pobre ingeniero, que es un ingeniero del MIT, le desprecian por ser ingeniero. Coca-Cola, lo despreció a Sheldon. Sheldon, efectivamente. Pero él le molesta, oye, que estoy licenciado en el MIT. Bueno, el caso es que, fijaros, ahora son carreras que no solo son comunes para todos, sino que son las carreras más demandadas. Y de eso queríamos, efectivamente, hablar, las carreras del futuro. Cómo ha cambiado todo. Si vemos ahora mismo un ejemplo de qué carreras se están demandando, vemos, por ejemplo, Big Data, vemos informática, vemos robótica, nanotecnología, biotecnología, genética. Carreras que hace diez años no nos planteábamos, ¿no? Y la revolución, que es la cuarta revolución industrial en la que realmente ya estamos inmersos, nos va a demandar, primero, estas nuevas carreras, nuevos modelos de trabajo y nuevos tipos de empresas, completamente nuevos, que nos tenemos que adaptar a ellas. El tema es tan importante que ha sacado un informe el Foro Económico Mundial, que nos habla de que se van a perder 7,1 millones de puestos de trabajo en los próximos años, en los países más desarrollados, a causa de la llegada de los cambios tecnológicos y de estas nuevas profesiones. ¿Cuántos? Paralelamente, 7,1 millones de trabajos. Yo entiendo que esta cifra puede sembrar desconcierto, incluso miedo, porque parece que nos vamos a quedar sin trabajo, pero bueno, en esta sección también hemos hablado de algo que así a priori puede parecer ciencia ficción, pero todo llega, y es que determinadas profesiones, que a lo mejor son muy duras, las acaben haciendo, por ejemplo, robots por nosotros. Eso no quiere decir que no haya trabajo, sino que el trabajo para los humanos, como bien dices, está cambiando. Está cambiando, y eso es lo más importante, que tenemos que adaptarnos completamente a este nuevo modelo de trabajo y a estas nuevas profesiones. Pero hay un llamamiento muy importante que se está haciendo a nivel europeo a España, porque España se está quedando a la cola. Ya lo habíamos comentado, acordaros de la entrevista que hicimos sobre la revolución económica de la economía 4.0. Se está viendo que va a haber un desajuste muy importante entre las nuevas profesiones que se están demandando y los nuevos puestos de trabajo, y las competencias y el talento que están adquiriendo los profesionales y los estudiantes españoles. La cifra aquí también es muy seria. Se está hablando de que en los próximos años se pueden pedir, o podemos perder la posibilidad de emplear a 1,9 millones de profesionales españoles, que vamos a tener que traerlos del extranjero porque no nos estamos preparando. Pues hay que prepararse. Efectivamente. Y estas noticias, que aparentemente son negativas, que no lo son, que son llamamientos para que nos adaptemos, vamos a pasar a la parte más positiva, que es cómo los estudiantes, fundamentalmente los estudiantes, han pegado un puñetazo en la mesa y han dicho, hasta aquí hemos llegado. ¿Por qué? Porque ellos sí quieren estar formados y estar preparados. Claro, y son nichos de trabajo, tanto que hablamos de muchos jóvenes que se tienen que marchar a trabajar fuera. Efectivamente. Y entonces, vamos a hablar de una iniciativa, que realmente yo cuando la he conocido me he quedado con la boca abierta, porque es muy impresionante que un grupo de estudiantes, estudiantes actuales y antiguos alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid, tuvieron una iniciativa hace aproximadamente siete años, que es dar a conocer, inicialmente lo que querían es dar a conocer los proyectos que se estaban haciendo en el área de informática para el resto de los alumnos. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a enseñar estos proyectos y lo iban a hacer en el pasillo de lo que era el campus. Y empezaron a moverse, a moverse y a moverse, y de repente, en poco tiempo, tuvieron por videoconferencia al director de investigación de Google y la universidad, lógicamente, le dijo, no vais a ir al pasillo, vais a ir a un auditorio, andamos en un auditorio, y en esa primera edición tuvieron 300 asistentes en lo que se creó la primera edición de la Feria de Innovación y Conocimiento, que actualmente, bueno, que ya se conoce y en aquel momento se conocía como TechFest. En la última edición, la del año pasado, de 300 asistentes de esa primera edición han llegado a pasar a 1.600 asistentes. TechFest se ha convertido ahora mismo, posiblemente, en la Feria de Conocimiento e Innovación capaces de poner en contacto a profesionales y a estudiantes más importantes ya de toda España. Sigue estando organizado por los alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid y yo creo, y creo que no me riesgo mucho si digo que posiblemente sea la feria más importante de conocimiento e innovación de toda Europa. Bueno, quien nos va a hablar de esto es Nerea Luis, que es precisamente una de las organizadoras. Ella es informática, estudió informática en la Universidad Carlos III de Madrid. Y entre otras cosas, por ejemplo, Google le dio un premio en 2016 con la Women Techmaker Scholarship, un tipo de beca, perdón, de beca para que estudiara. Y también, entre otras cosas, pertenece al movimiento de Women in Tech. Nerea Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas, Nerea. Enhorabuena por tu trabajo, en primer lugar. Muchas gracias. Nerea, estábamos comentando TechFest, que lo comentábamos también ayer cuando hablé contigo un momentito. La verdad, los que no conocíamos esta feria nos ha impresionado mucho, primero por vuestra iniciativa, pero luego por la dimensión que ha adquirido. Cuéntanos, bueno, un poco la idea inicial y a día de hoy, ¿qué dimensión de festival y de congreso habéis conseguido organizar? Bueno, pues ha sido toda una aventura. Como bien decías, esto surgió hace ya prácticamente siete años y la idea era eso, precisamente. Era poner sobre la mesa todas las dudas que teníamos como estudiantes y tratar de resolverlas antes de salir de la universidad. Era un poco saber qué nos espera después, no tanto a lo que estábamos acostumbrados a escuchar, de irte a una empresa, a trabajar de programador y demás, sino más a la parte de innovación, qué otras cosas se pueden hacer, qué vías alternativas hay a la tradicional, que es la que te cuentan siempre. Y la verdad que la idea gustó tanto que fue un aliciente casi para nosotros, para movernos en todas esas comunidades tecnológicas que habíamos ido descubriendo y fuimos incorporando cada vez más, pues eso, más sectores, más pequeños sectores de la informática a Texas año a año. Y así, pues hasta día de hoy, que efectivamente, pues el año pasado tuvimos 1.650 asistentes, este año esperamos rozar los 2.000, que será el 14 y 15 de marzo en Leganés, este año, dentro de muy poquito. Y claro, pues la dimensión que ha cobrado ha sido que el primer año teníamos dos tracks paralelos de charlas y este año, pues ya tenemos 5, pero claro, hemos pasado de antes pues tener que ir buscando nosotros un poco las propuestas de charlas a este año que hemos recibido 650 propuestas de charlas de toda España y también de Londres, Sudamérica y Estados Unidos. Entonces, pues es algo que te impresiona. Ahora lo complicado es elegir con lo que te quedas, ¿no? Claro, claro. Entonces, de esas 650 hemos tenido que elegir 80, que son las que están en el programa de TechFest final. Y además, pues tenemos charlas invitadas súper interesantes de, pues por ejemplo, como del caso Neutral, ¿no?, que es la startup que ha fundado Ana Pastor de La Sexta. Y van a venir a contarnos, por ejemplo, cómo aplican la tecnología, pero al mundo del periodismo de datos, ¿no? Tenemos también otras charlas, pues de, por ejemplo, de un videojuego que ha ganado multitud de premios este año y ha sido, vamos, es uno de los números uno de 2018 ya y de 2019 lo va a ser igual, que se llama Gris y es un, bueno, es un videojuego que han fundado en Barcelona, un estudio alternativo. Y, pues eso, es dar un poco voz a todos esos proyectos que consideramos que desde el punto de vista tecnológico son muy importantes y que ponen en valía, pues lo que hacemos a nivel nacional, que muchas veces escuchamos cosas de fuera, pero en España también se hacen cosas súper interesantes. ¿Cómo seleccionáis vosotros los temas? O sea, porque se estáis recibiendo tantísimos, habéis montado un comité organizado a los propios estudiantes, ¿cómo podéis seleccionar? Sí, sí, sí. Estamos muy organizados, la verdad. Este año hemos montado 15 personas y la edad oscila, pues entre los 20 años, que son los primeros, así que se apuntan, que están en segundo o tercero de carrera, hasta pues nuestro caso, los más mayores, tenemos entre 27 y 30 años. Entonces, claro, esa variedad también de edad, de percepción de la tecnología, también le da mucha frescura al propio programa, ¿no? Porque al final los sesgos que puedo tener yo, por ejemplo, que ya he iniciado mi carrera profesional, un estudiante no los tiene, ¿no? Y le da importancia a otras cosas que igual yo, pues no le doy tanto. Entonces, el programa queda muy balanceado. Y lo que hacemos, básicamente, son dos fases de votación. O sea, no tenemos una idea clara de cuánto número de charlas por temática vamos a tener, pero sí que hacemos una criba inicial. Según, pues eso, según observamos un poco los títulos y las descripciones, queremos gente que se haya esforzado, ¿no?, en mandarnos la propuesta, que no sea una cosa de dos líneas y ya está. Y eso lo valoramos en la primera votación. Y ya en la segunda sí que miramos, pues charla, charla, también el perfil del ponente y demás, cómo podemos encajarlo en el programa. Y ahí sí que empezamos a tener en cuenta el tema de las temáticas, ¿no? Porque al final, también en Techfex, una de las cosas que hemos tenido en cuenta es que no solo queremos charlas sobre desarrollo de software, que eso está bastante bien cubierto en otros eventos, sino que también queremos charlas de innovación y de contenido también más académico, quizá, ¿no? Más hacia la parte divulgativa que hacia la parte técnica, porque la idea es que venga gente, pues eso, de distintos perfiles, que el único nexo común que tienen, en realidad, es la curiosidad tecnológica. Y así es como lo montamos. Nerea Luis, una de las organizadoras de este Techfex, que va a tener lugar, todas estas charlas, en dos jornadas consecutivas, ¿no? En el auditorio de la Universidad Carlos III, 14 y 15 de marzo. 14 y 15 de marzo. ¿Ya nos has hablado un poquito? Gratuito. Ahí quería yo ir a parar. Muy importante. El número de personas que asisten a estas charlas, a estas conferencias, va creciendo exponencialmente cada año. Y entonces la pregunta es, puesto que son gratuitos, si queremos asistir, ¿cómo debemos hacer? ¿Hay que inscribirse previamente? ¿Cuál es el procedimiento? Justo. Pues ahora mismo, si entras en la página, en techfacec3m.es, pues vas a encontrar que ahí arriba a la derecha hay un botón para conseguir tu entrada. Entonces, simplemente, pues tienes que ir a la página de Benbride, que es el portal a través del cual lo gestionamos. Y ahí te aparecerán distintas categorías. Tenemos una entrada general, tenemos una entrada para estudiantes y tenemos una entrada para personas que se consideran minorías dentro del mundo tecnológico, ¿no? Para darles también un poco ese ánimo de que queremos contar con ellas, sobre todo con el tema de mujeres en tecnología, que siempre, pues a veces nos cuesta más llegar y nos lo pensamos más, ¿no? Precisamente por la alta masculinización del sector. Entonces, cualquier tipo de entrada, cualquier categoría con la que te sientes identificado, pues nada, saca la entrada y nos vemos allí el 14 y 15. Pero hay entradas, Nerea, porque yo sé que se agotan rápidamente. No sé si vais a marcar más sentadas si vamos a tener posibilidad de ir. Sí, o sea, a ver, las generales ahora mismo y las de estudiantes están agotadas, eso es verdad, pero vamos a sacar más la semana que viene. O sea, las sacamos poco a poco, precisamente por el hecho de que al ser gratuitas, queremos que la gente se lo piense mucho antes de sacar la entrada y que le cueste, ¿no? Tienes unos tiempo estar pendiente y poder llegar a esa entrada. Es verdad que las primeras que las sacamos hace tres semanas se agotaron en 15 minutos, luego ya la segunda ronda sí que duró más, duró como dos días. Como media hora. Sí, sí, sí. No, no, media hora no. Era una broma, era una broma. Sí, sí. Y yo creo que las de la semana que viene ya sé que durarán bastante más porque ya es verdad que la mayoría de la gente yo creo que ya va teniendo entrada. Entonces la idea, pues eso, es captar ya los últimos rezagados que se han ido quedando por ahí con los últimos anuncios del programa que van a ser súper interesantes y nada, pues ya conseguir el último tirón de asistentes a TechPay. De todas maneras, Nerea, para quien nos esté escuchando, porque el dato que ha dado al principio Graciela de que siete millones y pico, siete millones, cien mil trabajos más o menos probablemente desaparezcan, pues por el avance de la tecnología, porque se van a requerir otros perfiles. A mí me ha dejado un poco preocupada. ¿Cuál es el consejo que darías a alguien que tenga que buscar ahora o que orientar su profesión o sus estudios a una rama? Evidentemente contando con que le guste y con que tenga capacidad y aptitudes, pero ¿cuáles son los trabajos del futuro? A ver, yo está claro que la tecnología es la protagonista del futuro. O sea, yo en eso no tengo ninguna duda. Tanto la tecnología y luego toda la parte de inteligencia artificial creo que son temas que van a ser protagonistas. El cómo vamos a progresar hacia ese mundo en el que vamos a convivir con robots, por ejemplo, o todas las tareas automatizables las va a realizar un agente, esa inteligencia artificial que nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, hasta que eso suceda, efectivamente va a haber una alta demanda de puestos de trabajo, de índole tecnológico. Y yo lo que siempre digo, sobre todo en las charlas que doy en institutos y demás, es que aunque tu hobby no sea programar per se, porque puedes haberlo conocido antes o después, la programación, pero sí que es muy interesante ver qué hobbies tienes, qué es lo que te gusta o a qué te gustaría dedicar. Y, pues por ejemplo, buscar en Google al lado, junto a esa palabra que es tu hobby, ¿no? Pues poner tecnología o poner inteligencia artificial o algo similar para ver qué cosas están haciendo en ese campo, que es el que a ti te gusta, pero utilizando la tecnología, ¿no? Yo siempre digo que al final la tecnología es como un propulsor de todos los campos y siempre hace que mejore al final. Oye, qué buen consejo. Yo creo que la idea es esa, sí. Me gusta, me gusta. O sea, es simplemente, pues eso, ponerle tecnología al lado de lo que te gusta y agarrar a ver qué está haciendo. Y a ver qué sale, ¿no? Bueno, que nos ha comentado de la startup, ¿no? De periodismo y datos, o sea, que es una cosa que no se me hubiera ocurrido tampoco. Begoña, gastronomía y tecnología. Sí, sí, me voy a poner ahora. Gastronomía y tecnología. En gastronomía, muchísima cosa en tecnología de los alimentos. Claro, claro, claro. Y además te sorprende porque justo es como hemos conseguido también un poco abrir textos a otras audiencias. O sea, que nosotros nos preguntamos qué querríamos saber si venimos del mundo audiovisual o si venimos del mundo de la medicina, ¿no? Pues obviamente aplicaciones que se estén utilizando con tecnología en esas áreas. Entonces es muy interesante y te lleva sorpresas, desde luego. Vosotros habéis dado, como decíamos al principio, casi un puñetazo en la conciencia y en las cabezas de este país que está, bueno, has oído el dato, ¿no? Que nos estamos quedando a la cola, no sé si vuestra percepción es esa, pero España no está adaptando los planes de estudio a lo que es la llegada de la Cuarta Revolución Industrial. ¿Se están acercando las empresas a vosotros a esta iniciativa? Se acercan mucho, la verdad, y cada vez más. Es algo sorprendente. También es verdad que las hemos cuidado mucho a lo largo de los años. Pero ahora mismo tenemos empresas en lista de espera, que no van a poder patrocinar simplemente porque se nos han agotado todas las vías de patrocinio. O sea, lo cual es muy buena señal, porque se están volcando también a reforzar precisamente este tipo de iniciativas altruistas, ¿no? Y luego, pues también... ¿Y de qué empresa? Hay que no diga las empresas, ¿no? Pero ¿cómo se te pueden agotar las vías de patrocinio? Yo te lo organizo eso, ¿eh? De verdad, ¿no? De verdad, ¿por qué? No, pero también es porque la mayoría quieren venir con estando físico, ¿no? Entonces tenemos un espacio limitado, claro, está en la universidad, no tenemos tanto sitio como si estuviésemos, pues no sé, en un IFEMA, ¿no? El año que viene lo haces en el Bernabéu. Sí, bueno, veremos a ver qué tal, pero sí, es una de las ideas, es decir, a ver cómo escalamos sin morir en el intento ni morir de éxito, pero desde luego que hay ganas y que creo que ya es solo con lo que vamos a liar este año, creo que se nos va a escuchar bastante más. En los temas estrella de este año hablábamos de inteligencia artificial, ensesgo y desinformación, ciberseguridad, computación por ADN, computación cuántica, ¿qué vamos a aprender los que consigamos ir si es que conseguimos ir a la feria? Te está poniendo ojitos a ver si le reservas la entrada. Sí, 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 pero eso es verdad. Con ello, además, ¿quién os gustaría, sobre todo, gente que tiene acceso también a, pues eso, radio, prensa en general? Creo que es muy bueno que también se hable de ello, ¿no? Pues, mira, puedes aprender de todo. O sea, efectivamente, esos son algunos ejemplos. Yo creo que, o sea, quiero decir que la lista de lo que has dicho, pues es como lo más innovador, ¿no? Luego también hay charlas que están más orientadas a cómo mejorar las propias aplicaciones, ¿no? Los propios desarrollos que tú realizas en tu empresa. Esto ya sí con un alto, quiero decir, porcentaje técnico, ¿no? Necesitas un perfil un poco más técnico para entender bien esas charlas. Pero sí que siempre hemos intentado, lo que decía, no balancear. O sea, siempre va a haber una o dos charlas a las que vas a poder asistir sin tener ese background, ese fondo o... Para todos los públicos. Claro. Para todos nosotros. Sí, sí, totalmente. Entonces, o sea, yo animaría, ya te digo, a cualquier persona, tanto si trabaja de programador, investigador, da igual, o si está, yo qué sé, si está en su casa delegada de la tecnología y quiere venir a escuchar, yo creo que ya al menos se va a llevar algo que va a ser, o sea, mogollón de gente compartiendo, pues eso, de forma súper altruista y con muchísimas ganas lo que está haciendo y cómo quiere cambiar el mundo, ¿no? Que al final de eso se trata. ¿Cómo vamos a cambiar este país a través de la tecnología y de los proyectos que se están desarrollando? Y eso es, pues, lo que intentamos que la gente se lleve. Bueno, Nerea, muchísimas gracias. Y enhorabuena a ti, por supuesto, a tus compañeros organizadores y nos vemos en TechFest. TechFest, 14 y 15 de marzo, auditorio de la Universidad Carlos III. Muchísimas gracias, Nerea. Gracias a vosotras. Gracias. Yo te veo, Graciela, ahí ya en la página web buscando tu entrada, ¿no? Yo sí, sí, además la he solicitado con que conste, pero me ha salido la palabra agotados, pero bueno, ya nos ha dejado claro que van a sacar unas cuantas más y si no me cuelo como sea. Esto es peor que conseguir entradas para un concierto de los Rolling Stone, ¿eh? Sí, desde luego. Y yo me alegro, me alegro por estos chicos porque es una iniciativa francamente interesante. Música, no sé si la has elegido tú, no, nos la ha elegido Rodrigo, pero con esto vamos a despedir el programa. Muy bien, pues hasta la semana que viene. La semana que viene más. Muchísimas gracias, Graciela, IndagandoTV, la semana que viene vuelves y nosotras lo vamos a ver también, hasta mañana. Sí. Vale, venga. Hasta mañana. No.